Hoy en TV Notas TV Tras los rumores sobre que Osvaldo de León y Esmeralda Pimentel se casarían, nos enteramos de que esta decisión la tomaron debido a que la actriz está embarazada. El actor ya vivió la experiencia de ser papá, pues de su relación con Cecilia Suárez nació Teo. Sin embargo, se separaron y se dice que no ha sido un padre responsable. Gretel Valdés pasa por una situación complicada. Luego del atentado que sufrió en abril la madre de Odalis Ramírez, actual pareja de Patricio Borghetti, su exesposo y padre de su hijo, un amigo de la actriz nos confesó que está preocupada por la seguridad de Santino, quien convive seguido con ellas, porque al parecer la familia de la conductora ha recibido amenazas. Jackie Bracamonte, su pequeña y su esposo Martín Fuentes se hospedaron en una casa que rentaron cerca de la avenida Cuculcán en Cancún, donde gozaron de unos días bastante calurosos. Mientras Martín jugaba tochito en la arena, la conductora disfrutaba del sol luciendo cuerpazo. Tras seis años de noviazgo, Miriam Montemayor le dio el sí a Frank Garza. De 34 años, padre de su hijo Frank Alejandro de Dos, el pasado 20 de julio. Y ese mismo día, el niño festejó su cumpleaños. La boda se realizó en la casona de Santa Lucía, en Monterrey, Nuevo León, pero solo fue por lo civil. La cantante Rihanna vuelve a dar de qué hablar, ya que como cada año, acudió al carnaval de Bridgetown, en su natal Barbados, donde lució una vestimenta muy sexy y atrevida, con la cual salió a las calles de la isla para festejar hasta el amanecer. Y no olviden que pueden seguirnos a través de nuestro Twitter, arroba TV Notas MX. Además, quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal en YouTube, diagonal revista TV Notas. Esto es TV Notas TV.